Pues nos rotamos las manos para el próximo, sí, 5 de mayo, como bien nos apunta Alex Lindoro. Continuamos con nuestra noche de puños aquí en el Oasis Arena en Cancún, Quintana Roo. Arona Lameda de Nogales, Sonora, frente a Edgar Lozano, a quien le dicen el Toluquito, y es más bravo que un perro amarrado. Bueno, pues esto fue lo que sucedió en la ceremonia de pesaje la tarde del viernes. La presentación de los dos hombres que subieron exactamente en los 54 kilogramos. Hagan sus apuestas, señores. Arón mantendrá la condición de invicto. El Toluquito que ya ha tenido incluso por ahí oportunidades de disputar algún título vacante de las Américas. Vamos a ver de qué se trata este pleito. Es un buen peleador, nada más que en algunos momentos deja de tirar golpes. Vamos a escuchar el anuncio. El buen Jimmy Lennon. Y Boxing Time. All right, fans, here we go. Eight rounds of boxing in the band and weight division. De enemigos, ocho asaltos. En pesos, gallo. Introducing to you first on my right. Fighting out of the red corner. Wearing blue trunks. Presentando la esquina roja. Destino Casoncio Azul. This record is even up with nine wins, nine losses. With five of his wins coming by way of knockout. Su record profesional, nueve victorias y nueve derrocas. Tiene cinco canadas por la via del knockout. De Toluca, Estado de México. Aquí está Edgar. Toluquito Lozano. As a opponent across the ring, fighting out of the blue corner. This eighth round attraction, wearing white trunks. Y su oponente, la esquina azul, destino Casoncio Blanco. His outstanding record stands at 21 wins. No losses with 11 wins coming by way of knockout. Su record, veintiuna victorias. Sinderota con once. Ganadas por la via del knockout. De Nocales, Sonora, México. Aquí está el invicto. Aarón Alameda. Aquí está el referí Celestino Castro. Bueno, jóvenes. Buenas noches, jóvenes. Hay que hacer una buena pelea. Cuando haya una caída de esquina central. Choquen sus guantes. Después de la campana, nos vamos. Bueno, pues en espera, sí, de que resulte una pelea interesante. Con conceptos, fundamentos. Y con el punch, simplemente. Veremos si Aarón mantiene la condición de invicto en su trayectoria. Vámonos, señor Iñaki Arzate Luna. Gracias, Alfredo. Vámonos con el inicio de este primer episodio. En duelo pactado a ocho vueltas o menos, dependiendo de lo que digan con los puños los dos contrincantes. Aarón Alameda y Edgar Toluquito Lozano. Celestino Castro, el referí en turno. Soltando la mano izquierda. Pero apreciaron a Alameda, que llega invicto. 21 triunfos, 11 de ellos por la vía de knockout. Tiene mucho poder, mucho poder en los puños. El de Nogales, Sonora. Manejando esa guardia zurda. Ante la guardia natural, la guardia derecha, por parte de Edgar Toluquito Lozano. Que durante los últimos meses, su esquina ha estado pidiendo una oportunidad de título del mundo. Especialmente del Consejo Mundial de Boxeo. Donde en estos momentos, se encuentra vacante el título. Después de que Luis Pantera Neri lo perdiera en la báscula. En su duelo ante Shinsuke Yamanaka. Y que fuera suspendido indefinidamente por parte de la Comisión de Boxeo de Japón. Aquí vemos cómo trabaja la mano izquierda. Ahora, Aarón Alameda. Otra vez, manejando las combinaciones. Y es ahí donde Edgar Toluquito Lozano y también Celestino Castro, el referenturno. Llamaba la atención por el golpe apenas en el límite de lo prohibido, don Octavio Meirá. Ahorita están los dos argumentando sus mejores golpes. Para saber qué tiene cada uno de los contendientes. Y Celestino Castro es un buen referenturismo. Lo hemos visto trabajar. Trabaja adecuadamente. Tiene un buen ritmo en las peleas. Y siempre está observando las peleas de la parte como debe de ser. Paralelo a los peleadores. Ryan Burnett, el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo. Bajo. 118 libras, mientras que Solano y Teté, el campeón de la Organización Mundial de Boxeo. Segunda llamada de atención para ambos boxeadores. Y aquí viene Aarón Alameda manejando el jab de derecha en tres ocasiones para mantener a la distancia a Edgar Toluquito Lozano. Que camina lateralmente. Se anima a soltar la mano derecha. Apenas de Rafinón tocando el rostro del de Nogales Sonora. Movimiento de cintura por parte del que viste de blanco. Y de nueva cuenta el Toluquito Lozano. En este primer round, primer round del combate entre Edgar Toluquito Lozano y Aarón Alameda. Y le llaman la atención, pero yo creo que fue accidental, si no fue en esta ocasión, por el choque de las guardias. Se anima Edgar Toluquito Lozano con mayor alcance de brazos. Con combinación arriba y abajo. Del que viste de azul con plata. Sube la guardia. En estos momentos, Aarón Alameda atacando con la mano derecha y rematando con la mano izquierda. Va hacia atrás, va a esos pasitos para no ser blanco fijo. Sonaron las tablillas. Últimos segundos. Viene con esa mano izquierda en el rostro. Apenas cimbrando de él para el Toluquito Lozano. Sonora la campana. Termina el primer round. Con muy buena actitud los dos, por supuesto, con determinación a la hora de ir hacia el adversario. Y con rapidez lo que enseñaron los dos boxeadores, tanto Alameda como Lozano. Dispuestos a ofrecernos un muy buen pleito. Tiene un round bastante parejo por parte de los dos peleadores. Aunque los golpes de Aarón Alameda fueron de mejor factura. Los tiró. Alcanzó a conectar bien al Toluquito con cierta fortaleza y velocidad en sus golpes. No soy en las esquinas. Las indicaciones para Aarón Alameda en esta arena oasis que por segunda ocasión en el año abre las puertas después de que su primera función la tuviera con Miguel Alacrán Berchelt. En lo que fue la defensa del título, Super Pluma. Segundo episodio, Alfredo Ruiz. La tarjeta del señor Meirá nos dice... Diez puntos para Aarón Alameda, nueve puntos para el Toluquito Lozano. Con una ligera ventaja para el peleador Aarón Alameda. Y bueno, la intención es de que Cancún-Quintana Roo se convierta en la meca del boxeo. La respuesta es favorable regularmente de los aficionados y mucho turista que suele acudir justamente a este escenario. Cuidado ahí. Vuelven a chocar por la condición de los perfiles. Un pisotón puede traer fatales consecuencias entrando la mano de Alameda a la zona blanda. Y ahora esa derecha que no logra conectar, vuelve a intentar justamente el sonorense de ubicar a la distancia al Toluquito. Que lo vemos dispuesto, que lo vemos con determinación. Y como bien decías, Octavio, con buenos argumentos, pero de repente medio alocado. Sí, sobre todo que el Toluquito va con la cabeza por delante y trata de conectar a Alameda cuando Alameda tiene mejor boxeo. El Toluquito debutó en el 2011 el Toluquito ya tiene... Ya echa los hombros por delante. Sí, 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 avienta, ¿no? Termina aventando ahí a su rival. Y otra vez la buena combinación de parte del Estado de México. Trae una buena seguidilla de... Jodo. Sí. De pleitos del Estado de México. Y más de 100 rounds en su trayectoria. Buena la combinación y otra vez a trabajar la mano derecha en forma de jab a Aarón Alameda. Un poquito más bajito en el físico. Este muchacho de 24 años. Con muy buenos conceptos. Ahí muete la mano izquierda y vean cómo trabaja la derecha para evitar que se le venga encima el Toluquito. Y si hablamos de pesos gallos en el boxeo mexicano, bueno, pues hay una larga lista de muy buenos campeones del mundo. Ha sido el peso reina en México. Sí, sí, sí. Desde... Pues el Púas Olivares, Rafa Herrera, Chucho Castillo, Romeo Anaya, Rodolfo Martínez. Rodolfo Martínez. También campeón del mundo. Los... Cuidado ahí, buena combinación. Zamora y Zárate los dobles. Sí, obviamente. Sí, también. Bueno, ahí el contacto de parte del Toluquito. Se acabó la segunda rueda. Y con la misma tónica, ¿no? Muy girito en el caso del boxeador de pantaloneta azul. Más efectivo, Aarón, a la hora de colocar justamente los golpes. Ese es el chiste del boxeo. Con el saber conectar con precisión, con velocidad, con poder. Y los otros peleadores, aunque tiren muchos golpes, son golpes nada más marcados, pues pierden los rounds. Todo listo para el siguiente, siguiente round. Con el señor Iñaki Arzate, con... Que nos place mucho compartir estas noches de puños. Y los lunes también, señor Arzate. De acuerdo, a las nueve de la noche a través de TDN, con Lalo Camarena y un servidor en Noche de Puños. Con la información de todo lo que sucede en el mundo del pugilismo. Sona la campana, tercer episodio con Octavio Mirán. ¿Cómo está la tarjeta? Nuevamente diez puntos para Rona Alameda, nueve puntos para el Toluquito Lozano, con lo que ya habíamos comentado en el descanso. Dos derrotas consecutivas para Edgar Toluquito Lozano. Eso significa que tiene que buscar de nueva cuenta en esta ocasión subirse al barco del triunfo. Las derrotas contra Francisco Horta y Josué Beraza. Ellas por decisión, la primera... La primera, perdón, por knockout técnico en el octavo round y la segunda por decisión unánime. Muy contra Beraza, fue una muy buena pelea, pero sí la perdió con cierta facilidad. Crucial, por eso es crucial este duelo contra Rona Alameda. Una muy buena batalla, la que tiene que dar Edgar Toluquito Lozano si quiere estar clasificado dentro de los primeros de esta división. Y es por eso que está poniendo toda la carne al asador Edgar Toluquito Lozano subiendo las manos para protegerse de los ataques de Arón Alameda. Que se anima y se cruzan los ataques. Entraba con la mano derecha Arón Alameda, pero le respondía con esa izquierda Edgar Toluquito Lozano. Que lo lleva ahora a la zona de las cuerdas, trabajando abajo, pero se le fue apenas un poquito el golpe de izquierda. Así, haciendo contacto en la zona de los riñones, en el Celestino Castro. A llamarlos a que se separen, pero baja mucho. En esta ocasión Edgar Toluquito Lozano el eje y de nueva cuenta recupera la vertical. Y hay cuidado porque parecía que entraba primero como arremetiendo con la cabeza Don Octavio Meirán. Después de esta combinación de golpes, el intercambio de metralla, cuando resta 1-20, 1-20 en el tercer capítulo. Tratando Lozano de ubicarse en el cuadrilátero, se mueve mucho, pero no es eficiente en su ataque. Y deja abierta la puerta para que Arón Alameda lo conecte. La última pelea de Arón Alameda en este recinto, el 8 de abril del 2017, contra Edgar Jiménez, a quien le ganó al Power por decisión unánime. Y de ahí sigue sumando triunfos. Si bien ahora izquierda-derecha abriendo la guardia por parte de Edgar Toluquito Lozano, atacando los costados de la humanidad del Toluquito, que reacciona. Y con este volado de izquierda tratando de mantenerlo a la distancia. Ahora arremetiendo un poquito, utilizando el cuerpo para salirse de esa zona de peligro, Edgar Toluquito Lozano. Pero el que está yendo hacia adelante, el que está empujando, el que está tratando de llevar la pelea a su estilo, es Arón Alameda. Ahí utilizando el antebrazo de Don Octavio Mirán, Edgar Toluquito Lozano. Es que echa el cuerpo hacia adelante, pero no tira golpes, nada más echa el cuerpo, mete los codos para mantenerse a la distancia, para no ser golpeado por Alameda. Pero aún así Alameda lo conecta. Y viene con esta mano izquierda. Muy buen recto de mano izquierda por parte de Arón Alameda. En esta recta final del capítulo, y la remata con la derecha. Vamos a ver cómo termina Edgar Toluquito Lozano. Hacemos corte, ya volvemos. Vámonos al cuarto episodio, sí. La tarjeta de Sion Meirán nos dice. 10 puntos para Arón Alameda, 9 puntos para el Toluquito Lozano. Muy bien cerró el round anterior a Alameda con golpes de poder. Que llegó a manejar bastante bien ambas manos para conectar a su oponente. Sí, la contundencia de Alameda lo dice todo en el porcentaje de knockouts. En esta carrera en la que se ha subido desde el 2014, el de la guardia zurda, el sonorense, que es efectivo. Más del 50% de sus combates los ha ganado a través de el knockout. Bien, entrando Lozano. Tratando de establecer cierta distancia. Cuidado con las cabezas. Otra vez ahí, Arón sacando mejores dividendos, levantando los hombros y soltando la mano izquierda, aunque no logra depositarla en el blanco. Lozano ya se ve cansado. Sí, señor. Agobiado por la cantidad de golpes que se comió en el round anterior. Se queja de un golpe ahí detrás del oído. Y viene otra vez el de Sonora a tratar de ponerlo otra vez, soltando ahí los golpes, señor Meirán. Sí, tiende mucho la Almeda a tirar el codo de la mano derecha en la avanzada y puede cortarlo a su oponente. Y de alto riesgo, observe usted la mano derecha de Arón Alameda y después la izquierda cuando ahí prepara, la derecha, otra vez en forma de jab, la mano izquierda, otra, otra. Y bueno, con esto va minando, por supuesto, las capacidades de Lozano. Ya va pegado bastante abajo al Toluquito y yo creo que por eso ya está reando banderas porque sí se ve bastante cansado y golpeado. Dice el... Cuidado, cuidado con las cabezas. Dice el Finito López, pégale al cuerpo porque la cabeza solita cae, ¿no? Así es, así es. Es uno de sus dichos favoritos. Sí. De nuestro compañero Finito. ¡Ey! ¡Sop! Ya se le cansó el caballo al Toluquito. Totalmente. Va a la mitad de la contienda y ya... ¡Ey! Otra vez vuelve a buscar el amarre. Es un gesto inequívoco de la fatiga, ¿no? Exactamente. En cuanto empiezan a abrazar, a jalar, ya se cansaron. Sí, sí, ensucian el pleito porque ya no saben si va o no viene. Se echa la cabeza por delante, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Oh! ¡Qué buena izquierda de parte del de Nogales y ahí va a repetir la dosis. Ahora lo hace de mano derecha y aflojándole cada vez que puede le pega ahí abajo. En la caja de los pambazos. Sí, señor. Y pues se ha sido prácticamente una calca del capítulo anterior. Así es. Para el sonorense. Sonó la campana y se nos acabó la cuarta. La cuarta vuelta, el round, que fue de principio a fin para el de la pantaloneta blanca, ya agobiado. Es muy particular como Aarón sabe puntear ahí arriba y abajo, mantiene la distancia y después se empieza a buscar, ¿sí? Una, dos, al cuerpo. Cuidado ahí con el choque de cabezas. Le echó una maquinita de por lo menos cinco golpes con la izquierda. Lo que más fueron marcaditos, pero sí se los pegó todos. Y otra vez en contacto con la cabeza, sí. Cuidado, sí, por supuesto. Sí, bien, bien. Eso es lo que tiene que hacer un buen referido. Marcar todo. Que se enoje el público, tiene que marcar todos los fouls. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Este referido me gusta cómo trabaja, la verdad. ¡Elea limpia, cabeza arriba! ¡Don Celestino Castro! Y aquí ya, llevando a que salgan las esquinas, chocan guantes, los boxeadores y cómo va la tarjeta. Don Octavio, miran. Diez puntos para Aarón Alameda, nueve puntos para el Toluquito Lozano con una copia del round anterior. Veamos qué es lo que nos presentan, tanto Alameda como Lozano en este quinto, quinto capítulo. Cruzando ya la mitad del combate en un duelo pactado a ocho episodios. Soltando la mano derecha, llaveando a Aarón Alameda, pero viene con este golpe de poder. Con la izquierda en el rostro de Edgar Toluquito Lozano que se anima, baja la guardia, extiende las piernas, tratando de alcanzar lo más, lo más que alcanzan. Con sus brazos a la humanidad gay, Aarón Alameda. Que aquí en esta perspectiva, desde la Arena Oasis, en Cancún, Quintana Roo, un recinto donde está presentándose buen boxeo. Ya lo señalábamos, la última pelea de Miguel Alacrán Berchel, haciendo la defensa de su título Super Pluma. Y ahora estaremos con la presencia del que iba a ser su rival, Cristian, el diamante lagunero Mijares. Pero por esos planes personales, por parte de Mijares, decidió, y también por algunos temas de escritorio administrativos, ya no se diera el combate contra Miguel en la Alacrán Berchel. Moviendo la cintura, trabajos de cintura por parte de Aarón Alameda, que le mete a esta izquierda. Que lo lleva, esa potencia de la mano izquierda por parte de Aarón Alameda, hacia las cuerdas a rebotar. En esta ocasión, Edgardo Luquito Lozano, de nueva cuenta, sale a las cuerdas, en esta esquina roja, teniendo la espalda hacia la esquina roja. Y la perspectiva de cómo trata de rebotar, trata de mantenerlo a la distancia, pero debe salir lateralmente Don Octavio, no quedarse ahí como blanco fijo para Aarón Alameda. Sí, definitivamente lo está invitando a que entre, pero se está llevando la peor parte de la contienda. Y Lozano, pues no tiene, no ha tenido ni la puntería ni la velocidad como para ver, para conectar a Alameda. Viene con la mano derecha, en dos ocasiones, haciendo contacto en el rostro de Edgardo Luquito Lozano, y rematando que a la izquierda apenas, ahí se encuentran los ataques, el cruzado, y viene de nueva cuenta. Ahora, Aarón Alameda, repitiendo la dosis, izquierda y derecha, derecha e izquierda. Y se va ese terreno, pero no le favorece a Edgar Toluquito Lozano. 45 segundos lo que nos resta de este quinto, quinto capítulo en Cancún, Quintana Roo, con la izquierda, en corto. Buen gancho por parte de Aarón Alameda, que lo conecta en los mejores golpes hasta el momento. Los ha recetado Aarón Alameda, tratando de reaccionar el Toluquito Lozano. Con este récord que tiene, igualado de nueve victorias, nueve derrotas, y esta singular forma de Edgar Toluquito Lozano, don Octavio, como agacha mucho, pierde el eje del ataque. Sí, debería no balancearse abajo del ron, porque además es foul, y no se lo ha permitido el referee porque le ha llamado la atención. Y en esta circunstancia singular por parte de Toluquito, aprovechar la Aarón Alameda con los uppers, como en esta ocasión viene con el recto de derecha. En este duelo entre Aarón Alameda y Edgar Toluquito Lozano, que se animaba. El de Nogales, Sonora, sonó la campana, concluye el quinto episodio. Mejores golpes, mejor pelea hasta el momento, Aarón Alameda. Cada vez que lo vemos a este muchacho de tierras sonorenses, ese muestra un avance. Sí, exactamente. En su quehacer, lo vemos con mayores argumentos, y pues esto habla bien del trabajo que había hecho. Por ahí un par de peleas que sí se vio desdibujado, como que no había tenido los elementos necesarios como para poder seguir avanzando, pero sus tres últimas peleas se les ha visto un avance, y efectivamente lo está pensando en disputar un campeonato internacional o mundial, y pues que vaya avanzando con el buen boxeo que tiene. Peleó en Irapuato en noviembre del 2017, y ahora lo vemos de regreso ya en el cuadrilátero. Con una pelea limpia, dice don Celestino Castro. Vámonos al sexto, el round seis de ocho. Pausado, Alameda, fíjate. Sí, 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 no se aloca, está tranquilo. Muy bien, muy bien que se ha visto. Venga, que la tarjeta del señor Miranda. Diez puntos para Aarón Alameda, nueve puntos para el Toluquito Lozano, y que realmente ha sido la misma tónica en cada uno de los rounds que hemos visto. El Toluquito sí tiene esta particularidad, ¿no? De repente entregar muy buenos pleitos, pero también se comen muchos. Ha perdido nueve combates. Nueve y nueve. Sí, nueve y nueve, exactamente. Bien, la mano derecha. ¡Uy, cuidado con ese golpe de revés de parte de Aarón! Sí, lo ha tirado dos veces. Dos veces, pero... Al principio de la pelea y en este momento. ¿Lo ve el señor Castro o no lo quiso ver? Creo que le tocó cuando estaba a espalda del peleador. Ahí el Toluquito tratando de entregar también buenas cuentas en este episodio. Cuidado con las cabezas. Si alguien sabe el andar ahora que salió justamente por piernas el Toluquito. Si alguien sabe caminar en un cuadrilátero es el Diamante Lagunero, y lo verá usted a continuación en esta noche de puños. Cristian lo hace de una manera espléndida, ¿no? Sí, espectacular. Espectacular, porque entra, sale, camina. Y el rival de repente hasta se desconcierta, ¿no? Yo pienso que lo hace, es parte de su técnica. Sí, 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 de acuerdo. Y bueno, va a tener enfrente a una chucha cuerera de esos peleadores que han... Creo que nada más le faltan tres hojitas en el pasaporte, porque han dado por todos lados el rival en turno, el Vasco Saucedo. 61 peleas ganadas de 71 disputadas. Es un récord impresionante, pero además algo que nos llamó la atención es la cantidad de lugares que ha visitado. Ya lo platicaremos en un instante, porque aquí Alamed está despachándose y tratando de acabar la obra, pero el Toluquito también saca de la chistera un par de golpes. Se le va el Loper al aire, no lo deposita. Cuidado, ahí quedan amarrados. Y el referee los invita a un buen pleito con la palabra Pox. Muy señalado el estilo, suba la cabeza desde el primer capítulo. Ahí está el señor referee. Sí, señor. Esperando, ya sonaron las tablillas, son los últimos segundos. Aquí suena la campana de Noche de Puños. Volvemos. De regreso a Cancún, Quintana Roo, en la arena Oasis, cuando se escucha el sonido de las tablillas que indica afuera los seconds para que inicie el round de este combate. Round número 7, el combate pactado a 8 rounds. Entre Arón Alameda y Edgar Toluquito Lozano. Don Octavio Mirán, la tarjeta. Nuevamente 10 puntos para Alameda, 9 puntos para el Toluquito Lozano. Le bajaron la velocidad de ese round, pero el señor Alameda hizo lo suficiente para ganar el round. 60-54, va con paso perfecto Arón Alameda. El de Nogales, que viene con esta mano izquierda, que lo remata y lo lleva de nuevo a cuenta a empujarlo hasta las cuerdas. Tiene potencia Arón Alameda, como se faja bien en ese terreno corto, soltando ahora los volados de derecha en la humanidad de Toluquito Lozano, que apenas con ese movimiento de su cabeza hace que no tenga contacto con los golpes de Arón Alameda, que lo lleva a la zona de cuerdas, lo saca ahora arremetiendo y empujando el Toluquito Lozano, porque no es un terreno que le favorezca al mexiquense. Y viene ahora lo receta con la derecha, y ahí buscaba con el óper de izquierda levantarlo al Toluquito Lozano. En la seguidilla, en la secuencia de golpes que estaba dibujando, el de Nogales, sonora acá, ataca arriba, ataca abajo. Ahí tratando de abrazar, pero un singular movimiento de cintura a Don Octavio por parte de Arón Alameda, que hace que no lo pueda abrazar el Toluquito Lozano cuando le receta este izquierdazo, que de nueva cuenta lo hace rebotar en las cuerdas. Tiene con la espalda en la esquina roja el de Edgar Toluquito Lozano, que busca salir con el hombro, empujando con el hombro, con el antebrazo izquierdo, y sale ahí con piernas tratando de poner las plantas de los pies bien firmes en la lona del Arena Oasis. Es que estaba en una esquina, en la esquina de Nogales, donde se estaba mojado, y entonces yo creo que se sentía que se resbalaba, por eso se limpió los pies para no caer por un resbalón y golpe. Tiene Edgar Toluquito, el Toluquito Lozano, tratando de mantener a la distancia a este hombre, Arón Alameda, que ha demostrado buenas cualidades durante este combate aquí en Cancún, Quintana Roo, buscando mantener el invicto de hasta el momento, 21 triunfos, 11 de ellos por la vía del nocaut, tiene poder en los puños el de Nogales, Sonora. Ahí en terreno corto, apenas haciendo contacto con la mano derecha, en el rostro de Edgar Toluquito Lozano, que sigue, sigue, sigue empujando, Arón Alameda dibujando ahora con la izquierda, ahora con la derecha, se cubre porque ahora es el contraataque por parte de Edgar Toluquito Lozano, que le pide Celestino Castro que levante la cabeza, y aquí apenas haciendo contacto de nueva cuenta con la mano izquierda, Edgar Toluquito Lozano en el rostro de Arón Alameda, que dibujaba el jab de izquierda, pero corta el aire en estos últimos, últimos segundos del séptimo capítulo, estará sonando la campana, y estaríamos ya también entrando en esta recta final del combate, en el peso gallo de Arón Alameda y Edgar Toluquito Lozano, y más adelante, más adelante, estará entrando en actividad el diamante lagunero Cristian Mijares. Ahí, abrazo deportivo y respetuoso, y se van a sus esquinas para el último minuto de descanso. Sí, el gesto deportivo es muy manifiesto, y lo resaltamos porque en el pleito anterior... Estaba pensando lo mismo. Sí, sí, sí. Fue una cosa totalmente diferente. Sí, caray, con una... Actitud. Una actitud de poco deportiva. Deportiva, sí, la verdad, sí. Y aquí los dos se amarraron, aunque soltaron ahí el guantecito, pero quedaron amarrados y después chocaron por ahí el guante. Es raro ver realmente que dos peleadores, después de que terminen su pelear, muy pocas veces se ve que se sigan agrediendo con coraje. Y en uno de los rounds sonó la campana y lo platicábamos. Octavio, tú con tantos años de experiencia en el cuadrilátero, ¿podía haberle quitado...? Sí, sí, el referee pudo haberle quitado un punto de presa agresión. Exactamente. Bueno, vámonos al último, el round del Chavo en marcha, y la tarjeta del señor Meirán dice... Diez puntos para Aron Alameda, nueve puntos para el Toluquito Lozano. No ha tenido Lozano la oportunidad realmente de destacar. Hay que ver que sí le ha aguantado los golpes a Alameda, que le ha pegado, y sigue la pelea ya para que probablemente se vaya por las tarjetas. Vamos a esperar si no hay por ahí alguna de esas acciones que nos hagan evitar ir al recuento de los daños. Bien, el Toluquito ahí tratando de encontrar, también pegándole al cuerpo, pero sin la efectividad. Que seguramente estarán deseando los que lo manejan que se acabe el pleito con un knockout que pudiera venir de la mano derecha del Estado de México, que se ha comido varias maquinitas, y aquí se come también un derechazo de parte de Aron Alameda, que ahora busca el Loper, y no lo consigue, pero ya lo tiene ahí arrinconado. Codo. Golpe de codo, sí señor. Otra vez. La mano izquierda ahí de Alameda, cuidado con los codazos. Punteando simplemente, punteando Aron Alameda. Uy, me parecía golpe bajo. No, sí le pegó, pero el costado no alcanzó a llegar abajo. Y ahora la derecha es la que trabaja por parte de Aron, que ya se ve incluso medio desesperadón, soltando golpes, y hasta de repente perdiendo la forma. ¡Oh, qué buen óper! Parecería que va a ser justamente el final de los golpes de Aron, pero el muchacho de Toluca se mantiene erguido, y se come otra derecha, y no se va a caer. Soltando también las manos. Yo también tenía la impresión, además, en el acercamiento de la cámara de nuestros compañeros, ahí en el cuadrilátero, nos enseñaban el rostro, y la mirada un tanto perdida de parte de Lozano. Y viene Aron Alameda otra vez, a tratar de terminar y mantenerse con la condición de invicto. La gente expectante simplemente de este pleito, y ya viene otra vez la izquierda, y otra vez la izquierda, y después hasta el protector bucal se lo está ahí complicando, 10 segundos, viene el cierre, Aron Alameda va a echar el resto, y el Toluquito le aguanta, pero también suelta un par de golpes. ¡Se acabó el pleito! ¡Se acabó el pleito! Una muy buena demostración de parte de Alameda, que insistimos de los combates que hemos tenido la oportunidad de relatar para todos ustedes en Noche de Puños, va ascendiendo, va logrando cada vez mejores condiciones en el argumento del boxeo de paga. Señor Meirán, su calificación. 10 puntos para Alameda, 9 puntos para el Toluquito Lozano, no pudo ganarle el Toluquito ni un solo round a Alameda desde nuestro punto de vista. 80-72, nuestra tarjeta extraoficial. Extraoficial, señor Iñaki, ¿alzate coincide? Coincido, mejor desarrollo boxístico por parte de Aron Alameda, a pesar de que Edgar Toluquito Lozano quiso reaccionar por algunos momentos, no fue suficiente para el mexiquense y se lleva la victoria. En nuestra perspectiva, en estos momentos, Aron Alameda y tendría que mantener el invicto de esta forma. Bueno, pues aquí hacemos un resumen de los ocho episodios, en donde se ve, sí, por supuesto, la disposición, el estilo de Alameda, cómo mete ahí la mano izquierda y llegó a ver momentos de drama cuando parecía que el Toluquito iba a caer como en este, justamente en ese instante, pero echado para adelante, aguantó el del Estado de México y así se escribió la historia con muy buenas, con muy buenos momentos de parte de Aron Alameda. Y otra vez, aprovechando las cuerdas, ¿no? Sí, hizo un buen trabajo. Efectivamente, ya en el último round se estaba viendo medio desesperado a Aron Alameda, pero se vio bastante bien en toda la contienda, manejando adecuadamente a su oponente. Le criticamos un par de golpes de revés. Le criticamos también el hecho de golpear a veces con el codo. Pero también se desquitó Lozano estaba metiendo el codo también, ¿eh? Se ha vuelto una maña universal, ¿no? Sí, sí, ya. Son de los que también se aprenden, como lo hemos dicho muchas veces, lo bueno y lo malo en el gimnasio. Tratando de hacerse el espacio ambos boxeadores con el antebrazo y con el codo, pero al final de cuentas hacían contacto y escuchemos la decisión en la voz de Jimmy Lennon Jr. del ganador de este duelo entre Aron Alameda y Edgar Toluquito Lozano. Ladies and gentlemen, Dambas y caballeros, tras de ocho rounds tenemos una decisión unánime. Ladies and gentlemen, we have a unanimous decision. Here are the score totals. Los tres jueces tienen la pelea ochenta a setenta y dos, all three, 80 to 72. A favor del ganador, el invicto, Aron Alameda. Hacemos un corte con la mano en alto de Aron Alameda y regresamos con la pelea esterar Cristian Damante Lagunero Mijares contra Franco. A la time de la pelea esterar con la pelea esterar la pelea esterar